Gracias y muy buenos días Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y a todo nuestro público que nos sintoniza día tras día a través de Sol 106.5, la más interactiva también a través de la internet en nuestra página solfm.com y también recuerden que pueden escucharnos desde la comodidad de sus teléfonos celulares bajando la aplicación Sol FM en cualquiera de las tiendas de aplicaciones y ahí pueden sintonizarnos desde la comodidad de su celular si está haciendo ejercicios caminando en el gimnasio, en el mirador o en cualquier otro lugar en que se encuentre también recuerden que estamos en televisión a través de VTV, canal 32 de Telecable de Tricom y de Aster y en el canal 40 de Wintelecom Señores, mi recomendación en el día de hoy yo quiero hablarles del miedo si buscamos el significado de la palabra miedo, habla del recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea Ustedes saben cuántas cosas suceden por culpa del miedo y cuántas cosas dejan de suceder por culpa del miedo Usted tiene como ser humano que aprender a administrar su miedo aprender a hacerle frente a su miedo Usted no puede permitir que el miedo le impida a usted avanzar Hay gente que no asumen un reto, que no aceptan una promoción en su trabajo con un aumento de sueldo y con un beneficio adicional al que tienen por miedo a fracasar Ay no, yo prefiero quedarme aquí tranquilo haciendo lo que yo hago todos los días que aquí yo estoy bien y aquí yo sé lo que hago por el miedo que le da avanzar Pero ustedes saben también la gente que no hacen lo que le gusta que no se esfuerzan por hacer lo que desean hacer por también el miedo No, yo quisiera hacer tal cosa pero es que si va y lo hago y me queda mal entonces fracaso Los grandes sabios, los grandes pensadores las grandes personalidades de la humanidad han visto el miedo no como un temor sino como una oportunidad Entonces yo les recomiendo que aprendamos a administrar nuestro miedo a que seamos más fuerte que nuestro miedo que hagamos lo que sentimos deseos de hacer siempre y cuando esté dentro de lo correcto claro y lógicamente pero que hagamos lo que tenemos el deseo de hacer sin importar el miedo Vamos a ser más fuerte que nuestro miedo vamos a administrar ese miedo, ese temor y vamos a lanzarnos, vamos a arriesgarnos porque el que no se arriesga no gana Yo le pongo un ejemplo Si usted se queda donde está tiene la seguridad de que no va a pasar nada pero si usted se arriesga pueden pasar muchas cosas buenas y positivas Así que vamos todos a enfrentar nuestro miedo y a perseguir nuestros sueños a luchar por hacer realidad nuestros sueños Son las 7 y 43 minutos de la mañana en sol de la mañana, sol 106.5 Miren, el comentario obligado del día de hoy es el análisis del discurso del presidente Danilo Medina Tiene aspectos, a mi juicio aspectos positivos a resaltar y aspectos negativos a resaltar Voy a hacer un balance en estos próximos 8 minutos sobre los aspectos positivos y los aspectos negativos Yo creo que nada es tan negativo que no tenga algo positivo ni tan positivo que no tenga algo negativo Tiene sus luces y sus sombras Por ejemplo, aspectos positivos Me encantó, en lo personal fue el punto en que más me identifiqué el mensaje que dirigió el presidente de la República a la mujer dominicana Me identifiqué con su propuesta de que la mujer sea revalorizada de que la sociedad reconozca el valor de la mujer de que desde el Estado se adopten políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres en que las mujeres sientan la protección y el interés de parte de un Estado que tiene la intención de estar con ellas de acompañarles de devolverles todo eso que ellas nos dan a nosotros de tener un ojo vigilante con respecto a la violencia intrafamiliar con respecto al tema de los feminicidios en lo personal esa parte humana del discurso fue lo que más me llegó y lo que más me gustó ustedes saben que ese escenario un discurso de rendición de cuentas un salón de la Asamblea Nacional un 27 de febrero es para tocar temas políticos puntuales, económicos, sociales y pocas veces un presidente yo no recuerdo que un presidente haya hecho una mención tan especial dirigida no al cerebro sino al sentimiento de las personas y más que de las personas de las mujeres yo me identifiqué plenamente con todo lo que dijo el presidente Danilo Medina en cuanto al tema de la mujer en ese mensaje a la mujer fue en lo personal lo que más me gustó aspectos positivos del discurso creo que fue un discurso de rendición de cuentas efectivamente el mandatario cumplió lo que manda la constitución él no fue allí a hacer promesas ni a decir que voy a hacer esto ni que voy a hacer lo otro sino en este año hemos hecho tal cosa aspectos positivos creo que no dejó ningún ministerio se refirió a todas las actividades de todos los ministerios incluyendo la juventud deportes, mujer todos los ministerios fueron tocados en el discurso del presidente Danilo Medina aspectos positivos creo que el presidente Danilo Medina hizo bien en reconocer lo que ha sido el desarrollo que ha tenido el Plan Nacional de Educación para la Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo creo que el presidente hizo un esbozo muy correcto de lo que ha sido el desarrollo de este programa y la importancia que tiene este programa por igual con el tema de la Barrigol y la renegociación que logró el Estado Dominicano con el contrato de explotación de oro en la mina Pueblo Viejo con la empresa Barrigol aspectos positivos creo que también el presidente Danilo Medina estuvo bien en cuanto al manejo del escenario en sí antes teníamos un presidente Danilo Medina con problemas en el teleprompter antes teníamos un presidente Danilo Medina que demostraba ciertas inseguridades al expresar ciertas situaciones dentro de su discurso ayer vimos un presidente Danilo Medina más acabado mejor orador y mejor dominador del escenario político en el que se encontraba en el discurso de la Asamblea Nacional y un último aspecto positivo que quiero resaltar también fue el interés que el presidente demostró en ofrecer el tiempo que ofreció al tema de la educación y la revolución educativa a la que él ha considerado y lo mencionaba ayer como su principal legado de gobierno yo creo que el presidente Medina está muy enfocado en el tema de educación y eso es muy importante aspectos positivos concluyo esta parte de los aspectos que considero positivos del discurso del presidente Danilo Medina vamos ahora a lo que entiendo que fueron aspectos negativos de su discurso aspectos negativos el presidente Medina no se refirió en ningún momento al tema de Loma Miranda ni de Bahía de las Águilas que eran dos temas que estaba el escenario esperando que el auditorio del país quería escuchar al presidente Danilo Medina referirse sobre estos temas tampoco se refirió al tema del código laboral que está ahora en discusión su modificación ni al tema de los fondos de las aseguradoras de fondos de pensiones que son temas que están sobre el tapete y que la población esperaba que el presidente Danilo Medina fijara posición o informara cuál es la posición del gobierno con respecto a estos temas claro yo entiendo por qué no lo hizo él tiene su estrategia él tiene su librito y hay que respetarle su estrategia pero él también tiene que respetar la nuestra él dijo yo no voy a referirme a temas que me generen conflicto yo no voy a referirme a temas que sean contradictorios porque si bien es cierto que hay una parte de la población que aboga porque Loma Miranda y Bahía de las Águilas sean reservados como parques naturales o sea como reserva ecológica hay otra parte que quiere lo contrario y si me voy a favor de uno pues lesiono el otro y viceversa con respecto al código laboral por igual esa situación de la cesantía el aumento del horario etcétera él prefirió obviar los temas de contradicción se limitó a temas de simpatía al tema de alfabetización al tema educación al tema de la mujer etcétera otro aspecto negativo del presidente Danilo Medina las cifras que ofreció en cuanto al desempleo ni siquiera la ministra de trabajo la profesora Maritza Hernández consultada por algunos periodistas posterior al discurso manifestó ese optimismo que el presidente Medina expresó en su discurso sobre la creación de 100.000 empleos el pasado año me parece que esa cifra está equivocada presidente Medina no sé de dónde usted habrá tomado esos parámetros pero no creo que en la República Dominicana se sienta una economía que haya generado 100.000 empleos en el pasado año ni siquiera en el sector público que tuvo un incremento en su nómina y que usted no hizo referencia cuando el presidente habla del incremento en la inversión extranjera cuando el presidente habla de lo que fue el déficit que se presentó conforme a lo que había programado el gobierno para el 2013 se le olvidó a qué precio sobre qué base incremento de endeudamiento externo incremento del gasto a pesar de que se ha anunciado cierta contracción entonces me parece que en el discurso del presidente Medina la parte del aspecto económico estuvo equivocado en las cifras y por demás me parece que el presidente Medina mostró una realidad que no es la que se percibe en las calles el presidente Medina habló de una estabilidad macroeconómica cuando tenemos una tasa del dólar que ya ronda los 43.50 el presidente Danilo Medina habló de una situación de bonanza económica que no es la que se siente en el bolsillo de la familia dominicana la reforma fiscal de diciembre del 2012 incrementó los impuestos y eso ha mermado reducido la capacidad de compra de la familia dominicana otro aspecto negativo del discurso del presidente Medina fue el tema seguridad ciudadana el presidente primero lo tocó tangencialmente para mí fue muy breve un discurso que duró casi dos horas donde le dedicó muchos minutos a varios temas de su interés el tema de mayor interés de la población fue de los que menos minutos tocó que fue el tema de seguridad el presidente Medina habló de que el 9-11 va a entrar en funcionamiento en mayo de que el tema de los vehículos que le he entregado a los policías del aumento de salario que va a disponer para los policías eso no es suficiente presidente Danilo Medina la voluntad del gobierno debe hacerse sentir con más fuerza para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo que es el principal problema que afecta a nuestra sociedad por último también un aspecto negativo a nuestro juicio del discurso del presidente Danilo Medina tiene que ver en la parte cuando él hizo referencia al sistema eléctrico no se limitó a rendir el informe en ese aspecto de su discurso se fue en promesas aunque habló del proceso de licitación y de las compras de las plantas y la licitación y el proceso y el tema de que vamos a trabajar para rebajar la factura y que para que no hayan apagones ya eso el presidente Danilo Medina lo había dicho en el año 1998 siendo secretario de la presidencia ya eso lo había dicho también el presidente Leónel Fernández en varios discursos en varias ocasiones durante sus 12 años de gobierno el presidente Hipólito Mejía también había prometido algo parecido o sea el pueblo ha perdido confianza en las palabras de los presidentes cuando se trata del tema eléctrico hay una aprehensión del dominicano en cuanto a la solución del problema eléctrico si demostró una firmeza en su expresión cuando habló de que no podíamos seguir votando dos mil millones de dólares a la basura año tras año por el tema del subsidio totalmente de acuerdo pero que se hizo en el 2013 para evitar eso la licitación de las plantas la promesa de que no van a haber apagones a partir del 16 creo que en esa parte del tema eléctrico el presidente fue más promesa que informe a mi juicio esos fueron los principales aspectos positivos del discurso del presidente Danilo Medina y los discursos negativos de su discurso de rendición de cuentas son las 7.53 7.53 minutos en el sol de la mañana son 106.5 7.53 minutos Marilena Núñez gracias Julio buenos días señores y hoy termina el mes de febrero el segundo mes del año que rápido nos llevan ya 10 meses más se van así además en cada ocasión tenemos una fecha hasta ahora el mes de la patria luego en una semana en 10 días algo así ya comienza la cuaresma semana santa día de madres día de padres entre una fecha y otra el año va avanzando así que cada uno a trabajar con sus metas y lo que tiene pendiente para este 2014 que va rápido nos alegramos de que no haya sido de gravedad lo ocurrido al locutor Osvaldo Cepeda y Cepeda que se desmayó como ya muchos de ustedes saben ya finalizando el desfile militar que él tradicionalmente conduce aparentemente comió algo le cayó mal le provocó indigestión lo llevaron al hospital de las fuerzas armadas estaba observación pero estable vamos a tratar de obtener más información durante la mañana sobre esto en el día de ayer aunque se comentó acá pero como todos estábamos esperando el discurso del presidente no se pudo ampliar que fue el discurso del presidente del senado y ayer presidente presidiendo la asamblea creo que fue un discurso sin desperdicios donde tocó temas vitales por un lado defendió la sentencia del tribunal constitucional reiteró la defensa de esta sentencia y dijo que aquel que la criticaba era o que no la entendía o no la conocía bien por otro lado dijo que era necesario llegar a un acuerdo definitivo entre los partidos para aprobar en esta legislatura la ley de partidos que no se ha aprobado porque no se han puesto de acuerdo los partidos sobre todo en lo que tiene que ver con la celebración en el mismo día de las primarias y habló de los esfuerzos que se han hecho hasta ahora desde en el periodo de gobierno del 96 cuando el expresidente Lonel Fernández entonces presidente introdujo esta iniciativa de la ley de partidos hasta los esfuerzos más recientes de parte del presidente de la junta central electoral y el reconocimiento que hizo el presidente Danilo Medina por su participación y defensa de la soberanía del país y del derecho que tiene el país para establecer sus reglas en términos de migración y en términos de a quién concede la nacionalidad que hizo en La Habana Cuba fueron tres puntos en los cuales a los cuales se refirió el doctor Reinaldo Pared con mucha responsabilidad por otro lado el Departamento de Estado el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer su informe el informe manual que hace cada año sobre los derechos humanos a nivel mundial y al referirse al caso de la República Dominicana este informe se envía al Congreso y allá los legisladores lo toman en cuenta para todo lo que tiene que ver con ayuda internacional de parte de los Estados Unidos o sea aunque algunos digan bueno qué tiene que ver Estados Unidos evaluando los derechos pues sí yo creo que cada país tiene derechos de manejar sus recursos y sus ayudas internacionales como desea y si ellos quieren priorizar aquellos países aquellas naciones donde ellos entienden que se respetan los derechos humanos ese es el derecho de esa nación entonces qué dicen los Estados Unidos en este informe relativo al 2013 que en la República Dominicana hay discriminación contra inmigrantes haitianos y sus descendientes y se refieren a la sentencia del Tribunal Constitucional dice que esto es para todos los extranjeros que están acá en esta condición ilegal pero que afecta sobre todo a los descendientes de haitianos también habla de la violencia contra las mujeres la violencia doméstica la violación y el feminicidio dice que también entre los problemas de derechos humanos en la República Dominicana están los supuestos homicidios extrajudiciales a manos de fuerzas de seguridad las condiciones de hacinamiento en las cárceles dominicanas también el informe habla de arrestos y detenciones arbitrarias la detención preventiva prolongada que solo conocemos es verdad no tienen que decirnos lo de fuera la impunidad de la corrupción la trata de personas la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género y la aplicación inadecuada de las leyes laborales yo creo que si uno mira esto con objetividad dice si esto es cierto nos duele pero es correcto y entre los avances destaca un avance en lo que tiene que ver con la trata de personas porque dice que por primera vez se logra castigar a perpetradores de trata sexual infantil para mendicidad por un lado y por otro lado también en el caso de trata sexual infantil mendicidad forzada y esto lo cita como un primer ejemplo de avance en cuanto a la trata de personas por otro lado cientos de personas salieron de Loma Miranda el miércoles y esperan llegar el domingo al Palacio Nacional que demandan que se declare Parque Nacional Loma Miranda para evitar la explotación minera en la zona y es una marcha organizada por políticos de izquierda líderes comunitarios de la zona y también líderes religiosos antes de salir habló tanto Narciso Narciso Isaaconde como el sacerdote Ramón Abreu vamos a ver también si nos comunicamos con algunos de los organizadores de esta marcha entonces en cuanto al discurso ustedes saben que esto será tema obligado durante todo este fin de semana supuestamente largo porque muchas personas han hecho puente yo creo que algo positivo el presidente Medina habló mencionó una palabra un valor tenemos alguien en la línea telefónica ok vamos a coordinar una se está coordinando una llamadita una palabra clave que mencionó el presidente Medina al principio confianza él dijo que había logrado conectar con la población y generar confianza y eso es cierto o sea lo primero que hay que decir que estos niveles de popularidad de apoyo que ha logrado el presidente Medina son históricos y lo otro los datos concretos que mostró en muchas áreas por ejemplo el área de la educación el área de obras públicas que ahí están las obras concretas que benefician a muchos eso es cierto algo muy positivo que él ha sido coherente desde su campaña los primeros meses de gobierno y ahora ya pudiendo mostrar un año ya ejecutado 12 meses completo ha sido coherente en esto de un gobierno de todos y para todos que incluya a más personas y que beneficia a más personas y eso es sumamente positivo entonces ausencias pero ya tenemos una llamada voy a hacer una pausa aquí para pasar a la ausencia y los puntos críticos desde mi punto de vista perfecto son las 8 de la mañana el padre Rogelio cruce que encabeza la marcha si el padre Rogelio es uno de los de los organizadores entonces está para que nos nos explique los detalles de esta marcha que salió ayer a las 9.30 desde la entrada de Loma Miranda y que me imagino que pretende concluir en el Palacio Nacional padre Rogelio ¿cómo está usted? bien, bien gracias buenos días a ese gran equipo de Sol aquí estamos todavía vivos en la lucha que es lo más importante ¿dónde se encuentran actualmente padre? hoy la idea era llegar porque yo me desconecté ayer porque estábamos en Santo Mundo con otra actividad era llegar hasta Piedra Blanca y hoy continuar son 15 o 20 personas hoy nos unimos las otras del otro grupo Dios mediante y la idea es precisamente el tema de Miranda una vez más pedir que el presidente y sobre todo el Senado de la República que acaba ayer de comenzar la primera sesión pues precisamente declara Miranda la parte nacional la idea es llegar el domingo Dios mediante como usted afirma pues precisamente al Palacio y desde ahí pues precisamente unir todas las fuerzas para seguir pidiendo y insistiendo que Miranda se declara los que están marchando se van turnando padre se agregan uno salen otro como lo hacen porque la la problemática es que ayer además de esa caminata teníamos en Santo Domingo la campaña del lienzo verde allá en el Parque Colón caminamos toda la tarde por la ciudad colonial ahí llegamos al alcalde de la patria del alcalde de la patria en ese caso poner la idea era poner Miranda a los pies de los padres de los padres de la patria para que ellos sencillamente nos miren donde quiera que estén y sigan mirando la república padre miran padre rogerio usted esperaba usted esperaba que este tema fuera tratado en el día de ayer por el presidente Danilo Medina bueno no solamente esperábamos sino que es un tema que está causando tanta no solamente inquietudes sino es un tema que nos tiene a todos en ese caso altamente preocupado la situación de Miranda y pensábamos nosotros ciertamente que iba a ser uno de los temas tocados precisamente por el presidente de la república aunque estamos conscientes de que indirectamente el tema pues estaba metido porque lo que Reinaldo dijo de la ley de partidos y lo que dijo también en torno al tema de los tratados por los obispos él no quiso tratarlo pero implícitamente pues al tocar el tema de los obispos los obispos trataron tres temas y uno de los temas fue Miranda y Reinaldo el presidente de la república y todos los senadores porque le notificamos en sus oficinas tienen la sentencia del tribunal constitucional y por encima del tribunal constitucional dice que Miranda no puede ser explotada y por encima del tribunal constitucional el mismo Reinaldo el mismo presidente lo sabe que no hay nadie y por lo tanto Miranda está protegida por una sentencia del tribunal constitucional explícitamente no lo dijeron pero explícitamente ellos saben que hay esta realidad entonces padre Rogelio en estos momentos donde están donde están las personas que vienen en esta en esta marcha salieron ya salieron acaban de salir de piedra blanca para continuar llegar más o menos pues al al nueve o antes del nueve y mañana pues y el domingo poder llegar juntarnos todos allá frente al palacio es una demostración pacífica no hay paralización de tránsito no hay interrupción de tránsito nada de eso absolutamente es algo pacífico es algo tranquilo caminando una caminata directamente pues hacia Santo Domingo pero ahí no hay ni parada de tránsito ni alteración del orden público absolutamente nada viene por el paseo ¿no? por la parte de la marginal de la autopista Duarte así es ¿cuántas personas padre? aproximadamente en los momentos actuales hay una de 15 a 20 personas en el día nos juntamos pues los que tenemos compromiso pueden estar ahí más tarde bueno pues muchas gracias al padre Rogelio y le hacemos un llamado a todos los conductores que vienen hacia Santo Domingo hay que tener cuidado desde la Vega desde el Cibao que tomen en cuenta que está esta marcha ¿no? en la marginal de la carretera para que reduzcan la velocidad y pasen con cuidado por allí son las 8 o 5 minutos entonces María Elena ausencias del discurso bueno precisamente el tema de Loma Miranda que mucha gente esperaba anhelaba que el presidente se refiriera a esto está el argumento de que él está esperando el estudio del Ministerio de Medio Ambiente pero ya hicieron un estudio sí pero no se considera falta uno de Medio Ambiente sí hicieron un estudio el que llevó a tomar la decisión pero se hizo lo que pasa se ordenó otro no hay que inventarse más estudios se hizo algo preliminar porque un estudio pero se tomó una decisión con algo preliminar si se tomó una decisión lo que quieren es que se confirme la decisión declarando Loma Miranda el Estado no ha tomado ninguna decisión el Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión porque se hizo algo preliminar que creo que fue la propia empresa que lo presentó yo creo que usted tiene esto y los síntomas que me dan son estos pero yo tengo que indicarle estudios más profundos la misma empresa fue que lo ha hecho sí por eso ahora se está esperando otro que no sea de la empresa ok yo le pregunto a usted si la empresa hizo uno y dio inviabilidad porque lo que se va a extraer si dio inviabilidad uno le dio inviabilidad ok lo que dijo Medio Ambiente era que no estaba completo entonces el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad y la responsabilidad del Estado es que el Estado ha dispuesto un estudio ese estudio de impacto ambiental que ha dispuesto el Estado para tener su propio estudio no se ha entregado todavía bueno si inventan con Loma Miranda ya saben ok ya saben lo que le va a pasar la gente esperaba todo la popularidad de Danilo que le vaya al pecho que otro aspecto el de la reforma del código de trabajo el diputado El Pidio Infante se colocó una banda en el pecho tipo la banda presidencial pero de color verde y se paró frente al presidente Danilo Medina cuando el presidente estaba dando el discurso las cámaras no lo enfocaron pero nosotros que estábamos ahí si pudimos verlo él estaba sentado frente al presidente Medina entonces él primero se paró como que fue al baño o sea se paró salió del salón con él hay que tener un poquito de cuidado ese no fue el que rompió la computadora sí ok él es medio violento él se paró salió del salón y volvió con una banda verde y decía él es medio violento así pues rompió imagínate una persona hay un pedazo un ojo hay que cuidarse yo creo que la seguridad se puso chiva porque él es un hombre de acción ese diputado sobre sobre la reforma del código de trabajo muchos también podrían decir que existe una comisión que esté estudiando el tema y puede ser que el presidente esté esperando eso lo del pacto fiscal y por qué lo del pacto fiscal porque lo que ocurrió en el 2012 como en septiembre fue algo coyuntural que se hizo para superar un problema del déficit fiscal hemos tenido más impuestos pero una verdadera reforma no se dice que desde los 90 no tenemos una verdadera reforma fiscal hay demanda de más recaudaciones algunos dicen ya pagamos mucho hay que aumentar la base de contribuyentes o sea todo el mundo espera el famoso pacto fiscal y siento como que no se habló suficiente sanciones para corrupción ese es un tema que nos ha tratado ya el presidente dijo en una ocasión muy claramente que él prefería utilizar los ladrillos para avanzar para construir para seguir adelante no para estar lanzándolo hacia atrás pero yo creo que un mensaje alertando aparte de la transparencia de todas las medidas que se han tomado para contratación para las compras todo eso el reglamento de ética alertar a los potenciales o a los actuales corruptos de sanciones severas hace falta y eso demanda a la población por otro lado las cifras yo sé que el presidente habló con cifras concretas y esas cifras son reales pero ustedes saben que con los números uno lo maneja y voy a poner el ejemplo nuestro como medio de comunicación el rating dependiendo el cliente que uno vaya a visitar uno le puede dar la audiencia de todos los oyentes o la audiencia de hombres o la audiencia de jóvenes y eso nos beneficia y no estamos faltando a la verdad entonces en un discurso de rendición de cuentas es natural que cada ministerio ofrezca sus mejores cifras al presidente perfecto lo que pasa que cuando uno oye esas cifras no se corresponde con la realidad ahí está el ejemplo de la inflación señores cuando uno va al colmado cuando uno va al supermercado uno está gastando casi el 25% más de la compra anterior sin que el contenido de la compra aumente y eso se da en los barrios eso se da en los sectores de clase media de clase alta en todas partes en el tema de la seguridad ciudadana el presidente ofreció cifras yo no voy a decir que esas cifras son falsas no pero que no se corresponde con la realidad no hay día que aquí no se hable de nuevas víctimas por la delincuencia con el tema de los feminicidios el tema de la mujer de la violación Víctor decía que bien se sentía por primera vez que un presidente habla así yo como mujer no me siento bien porque ya ya todos sabemos que el presidente Medina está identificado con las mujeres con los niños con los ancianos con las personas pobres él lo ha demostrado que queremos acciones concretas entonces yo creo que los ministerios los funcionarios que le sirven la información además de los datos sé que es rendición de cuentas sé que hay que hablar de logros concretos pero a veces en temas tan sensibles como ese de la seguridad ciudadana de la violación de niñas de feminicidios uno espera qué vamos a hacer para mejorar esas cifras me voy a quedar con algo positivo porque lo prefiero así reiterar ese principio de que el 2014 es el año del empleo el año de la productividad algo que necesitamos muchísimo y de consolidar ese modelo económico de justicia social bien son las 8 11 minutos tenemos al senador Charlie Mariotti adelante pero déjame decirte este dato Julio antes de ir con Charlie el informe se presentó el 25 de mayo del año pasado lo hizo la empresa y lo evaluó el PNUD cuatro meses de investigación y el informe dijo que era inviable la explotación de la mina y en esa oportunidad José Ramón Peralta dijo que el gobierno haría lo que dijera el informe y todo eso yo lo busqué en menos de 30 segundos aquí el 25 de mayo del año pasado se emitió el informe del PNUD sobre las investigaciones de la misma empresa y la inviabilidad de Loma Miranda 8 12 minutos senador Charlie Mariotti adelante adelante